La autonomía es central en el proceso educativo, es uno de sus objetivos. ¿Por qué? Porque si uno es autónomo, puede aprender por sí solo. No depende de la ayuda de un profesor para aprender. Entonces, uno de nuestros mayores desafíos como docentes es encontrar la respuesta a la pregunta, ¿cómo puedo ayudar a mis estudiantes a ser autónomos? Ahora bien, ¿a qué nos referimos con ser autónomos? Ser autónomos no es lo mismo que decir, trabaja solo. Nuestros alumnos más pequeños necesitan mucho apoyo o andamiaje por parte de nosotros, como técnicamente se le conoce. Es parte de nuestro trabajo ir quitando este andamiaje, este apoyo, poco a poco, hasta que nuestros alumnos estén listos para trabajar de manera independiente. Este proceso no sucede de la noche a la mañana, ni de manera lineal, por lo que a veces tenemos que retroceder y avanzar y evaluar en forma sistemática si nuestros niños están listos para trabajar de manera más independiente. Hay muchas formas en que podemos preparar el camino de nuestros alumnos hacia la autonomía. Ahora vamos a ver algunos ejemplos en los que diferentes profesoras dan a sus alumnos el andamiaje mencionado. Primero, trabajando en la estructura de la clase y la estructura de cada ejercicio o actividad, es decir, la planificación. Dos, ayudando a los alumnos a tomar conciencia de manejo del tiempo. Tres, ayudando a sus alumnos a tomar conciencia de lo que tienen que hacer, es decir, que comprendan las instrucciones. Y cuatro, mostrando a los alumnos con qué recursos cuentan en caso de necesitarlos. Primero, vamos a ver a una profesora presentando el plan de actividades del día a sus alumnos y cómo va chequeando cada actividad a medida que la terminan. Tener un plan cumple varios objetivos. En primer lugar, les indica a los alumnos que la profesora, por sí misma, ha organizado el trabajo para la clase. Segundo, le da a los alumnos la posibilidad de ver cuánto pueden hacer siempre que trabajen como corresponde. Y tercero, les anticipa qué actividad viene después, lo cual reduce su nivel de ansiedad. Reducing su nivel de ansiedad. Bien, mira a las actividades de hoy. Primero, vamos a trabajar en un juego de spellinges en el cuadro, luego vamos a trabajar en los libros, luego vamos a escribir un poco en pairs, luego vamos a hacer otro ejercicio en el cuadro y luego vamos a trabajar en el libro. La planificación está asociada al manejo del tiempo. Hacer un buen uso del tiempo puede ser muy valioso para la vida, mucho más allá de la sala de clases. Con la planificación podemos ayudar a nuestros alumnos a tomar conciencia de todo lo que podemos hacer cuando nos organizamos de antemano. Ahora, veamos cómo esta profesora les da a sus alumnos un límite de tiempo para realizar la actividad, recordándoles cada tanto cuánto les queda. Y después, with your partner, you're going to decide, yes, which one to circle. And we check in 4 min.4 min? 4 min. 4 min. 4 min time. We don't have, don't just let go, pero you may 먹고 you but scratch out. Americanesar está 3 min. 3 min. Ok, check with your partner, check with your partner, check ¡Gracias! Tener un límite de tiempo ayuda a los alumnos a concentrarse en la tarea en sí y también en esforzarse por terminarla en el tiempo establecido. Se invita a los alumnos a evaluar si necesitan más tiempo, ya sea porque la actividad resultó más exigente de lo esperado o bien porque no hicieron buen uso del tiempo. Terminar primero no es en sí mismo un motivo que le otorgue mayor puntaje al alumno. Hemos visto ejemplos de cómo la planificación y el buen manejo del tiempo pueden ayudar a los profesores a desarrollar la autonomía en sus alumnos. Ahora vamos a pasar a las instrucciones. Hay varias maneras de enfocar una actividad. Podemos lograr que los alumnos nos digan qué es lo que tienen que hacer al enfocar su atención en las instrucciones o íconos. O bien, los podemos ayudar a tomar conciencia de las pistas que cada ejercicio presenta. El uso de estas estrategias ayudan a activar en los alumnos sus conocimientos previos de actividades similares y hacer predicciones acerca de lo que van a leer o escuchar. Esta concientización, a su vez, favorece la comprensión. En fin, ayuda a la comprensión. Vamos a ver, Valen, ejercicio A. Escucha y escribir el nombre. ¡Wow! Escucha y escribir el nombre. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a escuchar el CD y vamos a tocar. Y luego vamos a escribir. ¿Qué es lo que tienes que escribir aquí, como Valen? La nombre. La nombre, ¿qué nombre? Pam, Toni, Mati, Pam, Susa. ¡Fantástico! ¿Cuántos nomes tienes que escribir ahí? ¿Cuántos nomes, Mati? 1, 2, 3, 4, 5. 5 nombres. ¿Y cuántas fotos? 5. De éstos, porque tenemos una foto para cada nombre. Así que, al escuchar, vas a escribir el nombre de cada persona que tienes en las fotos. Número 1 es una girl. A mujer. Ella es más como una mujer. ¿Entendrías? No es una mujer, una mujer. ¿Y qué sabemos de esta mujer? Mica. ¡Fantastic! ¡Fantastic! ¡She es 24! Y luego, las otras fotos, también tenemos la edad de la gente. Entonces, lo que tenemos que escuchar es el nombre de los personajes. ¿Estamos todos listos? ¿Qué tenemos que hacer? ¡Circle! 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 ¡Correct! ¿Y qué tipo de palabra tengo que circle? Alex, ¿puedes leer la primera frase? ¡Fantastic! 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 Entonces, ¿entre qué tipo de palabras tengo que elegir? ¡Asia! ¡Fantastic! ¡Asia! ¡Fantastic! 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 Frecuentemente, nuestros alumnos no tienen conciencia con qué recursos cuentan para aclarar sus dudas. Por lo general, recurren al profesor o a un compañero. Los alumnos pueden no darse cuenta por sí solos dónde pueden encontrar la información. Por lo tanto, es parte de nuestro trabajo mostrarles qué hacer y a qué pueden recurrir en caso de necesitar ayuda. Ahora, vamos a ver unos segmentos en que las profesoras aprovechan cada oportunidad para ayudar a sus alumnos a tomar conciencia de los recursos con que cuentan. Aparte de ellas, por ejemplo, ejercicios anteriores, cárteles en las paredes, sus libros, palabras similares, solo por mencionar algunos. Just to mention a few. The young one is this one, with the spots. Remember. Fantastic, fantastic. Luana está media confundida. Dice, ¿me puedo fijar en el ejercicio anterior que estaba en la descripción? Pueden volver, pueden chequear con la información que habíamos leído. Yes. And we have another beautiful picture here. And we have to decide if this is the jungle, the desert or the pampa. Pampa, ¿sí? What is pampa? Exactly, la pampa, nuestra pampa, ¿verdad? This part. Look at the picture. Finally, we'll see how a teacher checks answers on the blackboard. So, number one. As Alex says, pandas live in Asia, Europe. Any idea, we're pandas? Asia. Asia, fantastic. So, we circle Asia. ¿Por qué esto es útil? ¿Por qué esto es útil? Porque cada uno aprende a su propio ritmo. Entonces, si un alumno se retrasa y necesita verificar su respuesta, puede verla en el pizarrón sin tener que preguntarle a la profesora e interrumpir la clase. Estos son todos ejemplos con alumnos de tercero y cuarto básico. Cuánta ayuda le demos a nuestros alumnos dependerá en gran medida de cada grupo. El docente decidirá, como profesional, cómo retirar gradualmente el andamiaje provisto inicialmente. Para que esto ocurra, nosotros, los profesores, necesitamos seguir de cerca el progreso de nuestros alumnos. También necesitamos tener en cuenta que desarrollar la autonomía del alumno no es el resultado de implementar una lista fija de actividades, sino de trabajar sobre una estrategia o toma de conciencia dentro del desarrollo normal de la clase, cuando vemos que los alumnos lo necesitan.